Que si quitas, no si quitas, triste a les, mi historia es, I love you more, y no quito dame, I love you more. Que si quitas, no quito dame, y si, si quitas, y estera les, tories mis voces. Que si quitas, no quito dame, no quito dame, no quito dame. Que si quitas, y estera les, tories mis voces. Que si quitas, no quito dame, no quito dame. Que si quitas, no quito dame.